Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad y con ella, por cierto, con este programa para nosotros especial, vamos a cerrar la temporada, por ello supone el broche, espero que de oro y con estos invitados, con estos colaboradores seguro que va a ser así, a una temporada maravillosa en la que hemos disfrutado, hemos recogido mucha información, nos hemos preocupado ante muchos temas, hemos profundizado en algunas cuestiones en programas especiales, yo creo que ha dado mucho de sí y esperamos que sea tan solo el preludio de muchos otros años en los que continuemos. Nos vamos a ir a descansar por primer año, por cierto, en no sé cuántos, un mesecito, un mes de agosto, pero en septiembre volvemos y además con pilas cargadas, con toda la información y con muchas ganas de analizarla con ese rigor, con esa precisión a la que acostumbran compañeros como los que hoy tengo el privilegio, como siempre, de saludar. José María Ruiz, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Fernando Torres, bienvenido también. Bienvenida. Jesús García Verdugo, un placer. Antonio Illán, bienvenido. Bueno, pues sin más dilación, señores, como no, vamos a abrir el programa con la que ha sido noticia de la semana y lo va a ser, por cierto, en muchísimo tiempo la declaración del presidente del gobierno en relación al caso Gürtel. Pero antes, y yo creo que es positivo iniciar nuestro repaso de la actualidad con noticias optimistas. Espero que sean así, porque nuevamente registramos un descenso en las cifras del paro, concretamente de 340.700 personas y la baja de los 4 millones por primera vez desde 2008. Parece ya que psicológicamente romper esa barrera del 4 de los 4 millones nos da un poquito más de esperanza. Compañeros, de forma contextualizada, ya por la sonrisa de Antonio, sé que va a sacar seguro la lectura más, a ver, venga, menos optimista. No, no, que contrariamente a como me suelo manifestar, creo que hay muchas razones para hablar bien de esta cifra. Creo que voy a dar unas cuantas razones así y luego podemos entrar en ellas. Creo que el empleo crece y la economía crece, es una buena razón. Creo que el eje de este crecimiento, pero no es el único, es el turismo. Creo que es psicológicamente, y tú lo has dicho, muy importante, la barrera esa de bajar de los 4 millones, que es eso, digamos, que crea un estado de ánimo muy positivo. Por sacar algún punto débil, pues habrá que decir que la temporalidad sigue siendo elevada, pero también hay datos esperanzadores, que retrocede el empleo a tiempo parcial, ha habido ahí un retroceso y bueno, no deja de ser interesante y también una cifra que siempre solemos sacar y es el de las familias con todos los miembros en paro, también es un índice que ha bajado. Lo mismo que hay más empleo para mayores de 55 años, que ha crecido y que hay menos paro juvenil. Yo creo que son muchos datos positivos, independientemente de que estemos alrededor de los 4 millones de parados y que haya mucha temporalidad y que haya muchos empleos debajo de sueldos baratos, por así decirlo. En definitiva, y con esta exposición y esta manifestación de datos absolutamente precisos y correctos de Antonio, queda poco por añadir, salvo que hay mucho trabajo por delante, por supuesto, eso es indiscutible, pero creo que las tendencias, que es lo que siempre valoramos, no solo los datos puntuales, que efectivamente en este periodo vacacional, en el sector servicios, turismo y demás, pues se registran hechos que es difícil que luego se mantengan por lo menos al mismo nivel el resto del año, pero esa tendencia y que se empiece de nuevo a mantener el alza en el empleo es bueno, es positivo. Y sobre todo cuando hablamos de un contexto de EPA, también cómo mejorar las posibilidades, las oportunidades de empleabilidad, apuntaba a Antonio, algunos colectivos más vulnerables cuando la situación de empleo es mala. Hablamos de desempleo juvenil, las personas por encima de los 55 años, el indicador de las mujeres, que normalmente suelen ser grupos de población con más dificultades de acceder a un empleo. Y cuando hay un contexto negativo, son los primeros que también dan un paso atrás. Solamente hay un pequeño indicador, que es en el primer rango de edad juvenil, que es de 16-19, donde sí hay un repunte, pero todo tiene su parte buena y su parte negativa. El Ministerio también de Educación lanzaba datos en los cuales ha descendido el abandono prematuro de la escolarización sin tutulación en el caso de jóvenes. Si no encuentran oportunidades, en según qué contexto, y yo creo que un mensaje positivo a los jóvenes es que apuesten por formarse, para que todo el mundo pueda al menos tener la titulación básica de eso, que los jóvenes apuesten por una formación profesional para ser más competitivos. Os voy a pedir hoy a todos, ya de antemano, por favor, brevedad, ser concisos, porque hay muchos temas y además todos importantes. Hoy no podemos ni en el contexto nacional ni en el internacional prescindir de algunos asuntos, insisto, importantes, relevantes. ¿Algún comentario por vuestra parte? Yo muy brevemente, y estoy plenamente de acuerdo con lo que han dicho los dos y lo que tú has dicho, que queda todavía mucho terreno por abonar y por trabajar mucho. María. Nos ponemos muy contentos porque han sido los datos tan malos, tan malos, tan malos en los últimos años, que ahora mismo parece que se dislumbra un poco de esperanza, pero la verdad es que mi crítica va a la inactividad por parte de un gobierno que desde hace 10 años tiene un país en crisis y que ahora estemos bajando el 18% de paro, que es el paro más elevado de España, y estemos todos tirando, en fin, los puertes. Sin embargo, somos el país dentro del grupo de los avanzados, evolucionados, que más estamos creciendo ahora mismo. Pero Alexia, es que estábamos tan bajo, que es muy fácil, es que el crecimiento en Burkina Faso puede ser espectacular, del 25%, porque está tan bajo, que a poco que montes tú una cementera, ya estás creciendo el PIB del país de una forma bárbara. Es que nosotros estábamos mucho más atrás que los demás países. Y por otro lado, el abataramiento de los salarios de la gente ha facilitado, en cierta manera, un cierto despegue de determinada... Abaratamiento. Abaratamiento. Claro, una evaluación en cubierta. La verdad, se ha abaratado los salarios de otra manera, que es que no encuentro otra palabra que sea más adecuada. Pero, hombre, sí, es cierto que se está consiguiendo unos ciertos logros, pero yo creo que no es por la acción del gobierno. Más bien por la inacción del gobierno, el hecho de no haber protegido los salarios de los trabajadores, lo que se está consiguiendo, una cierta competitividad dentro del marco internacional. Y nosotros, a rebufo del resto de las economías, estamos subiendo un poquitito en, digamos, nuestro Producto Interior Bruto y estamos bajando el paro. Pero, siendo buenos, no te digo yo que no sean buenos, pero vamos, que da trabajo a patadas. Centramos la atención, como no, en la Audiencia Nacional. Allí se da vacita, hablando del gobierno, del presidente Mariano Rajoy, para comparecer en calidad de testigo. Vamos a subrayar lo de testigo que no investigado ni imputado en relación a la trama o caso, como se conoce más popularmente, Bárcenas. La caja B, el dinero negro, los sobresueldos, esos sobres polémicos que presuntamente se investiga, se pudieran haber entregado a determinados cargos que, como ya saben, estaban imputados. Voy a intentar recoger en titulares de la prensa la valoración de algunos medios y luego os voy a pedir vuestro titular, titular, para comenzar este análisis que, por supuesto, extenderemos, incluso analizando detalles que nos parecen significativos. El mundo, titulaba así en portada, Rajoy resiste el primer asalto. El país, Rajoy, escapa sin respuestas del banquillo de la Gürtel. La razón, Rajoy, supera la causa política. ABC, Rajoy gana el juicio político de la trama Gürtel. Compañeros, hablando de banquillo, empecemos por ahí. La imagen, aunque ya se anunciaba con antelación, era distinta a la que cabría esperar en caso de tratarse de otra persona. Para empezar, no ocupó el lugar justo delante del banquillo de los acusados, como hacen otras personas. Se sentó a la derecha de los magistrados junto al abogado de defensa. Tampoco encontrábamos a las caras, ahora mismo investigadas, detrás, quizá para evitar esa imagen de relacionar a la figura de Mariano Rajoy con todos los investigados, los imputados, en este caso. Desde el punto de vista jurídico, legal, procesal, ¿nuestros abogados lo consideráis relevante? Entendemos que está dentro de lo permitido, por supuesto. Claro, el tribunal determina cómo es la disposición de la sala y, por lo tanto, ha considerado que hay que poner a Rajoy a su derecha, cosa que a los demás no ocurre así porque están justamente enfrente, para que el tribunal pueda verles las caras, para que el tribunal pueda valorar sus reacciones. Por eso están delante del tribunal. Que todo tiene su sentido. Tiene toda su explicación. Lo que no tenía que estar es Rajoy ahí. Si tú me dices un titular, Rajoy no tenía que estar ahí. Venga, vamos con los titulares. Claro. ¿Por qué? Porque este no es el caso de los papeles. El caso de los papeles es otro. Va a ser enjuiciado posteriormente. Aquí estamos hablando de la financiación ilegal. Pero si él recibía o no recibía dinero, él y otros miembros del gobierno y altos cargos del Partido Popular, que es lo que aparece en los papeles de Bárcenas, no es este el procedimiento para enjuiciarlo. Luego, si algo podría él haber atestiguado como secretario general o como presidente del partido, era con relación a si tenía conocimiento de la contabilidad del partido. Es eso. Y él no tenía conocimiento. A ver, yo me gustará verlo el día que se enjuicien los papeles, porque ahí sí que aparece su nombre. Ahora mismo yo creo que no tenía que haber ido nunca. Y si de haber tenido que ir, porque el tribunal considera preciso el que se le tome declaración, tenía que haberlo hecho por videoconferencia. Entonces ya no hay historias de que si tiene que estar sentado de un lado o en el otro, si le van a ver o le dejarán a ver. Ahora entramos en estos detalles. Venga, titular, por favor. Fernando. Testigo imputado. Esa es un testigo imputado. Jesús. Titular. Solo sé que no sé nada. Antonio. El ciudadano mariano no es pertinente para ser presidente. Como ven, va a haber posturas y opiniones de todo tipo. Bien, en cuanto a la propia declaración de Rajoy. Ha habido todo tipo de valoraciones, lo veíamos en las portadas de los periódicos, quienes entienden que fue una victoria que superó incluso políticamente el procedimiento judicial. Hay quienes aluden a una dialéctica no demasiado elocuente y, por tanto, un papel decepcionante dentro de lo esperado en la declaración de Mariano Rajoy. Son un poco las dos posturas contrapuestas. ¿En cuál os situáis cada uno de vosotros? Demasiado parco en palabras. Es verdad que él podría haberse desentendido de un montón de actuaciones al considerar que no tenía conocimiento, pero dialécticamente podría haber hecho un esfuerzo mayor y seguramente no ser tan condescendiente con quienes le andaban preguntando. Es verdad que muchas de las preguntas apuntaban más hacia si hubiera sido un investigado que propiamente un testigo. Pero aún así, y estoy de acuerdo cuando ha recordado José María por qué motivo procesal estaba ahí. Es cierto que la ley de financiación de los partidos políticos ha cambiado y Mariano Rajoy en el Partido Popular lo ha sido todo, incluso una alianza popular. Y sí que hubo un contexto donde había prácticas que posiblemente no veríamos como éticas, pero eran legales en otros momentos. Podría perfectamente, sin meterse en líos, procesarles, haber hecho algún esbozo de tener algunas referencias. Lo que intentó dejar entrever que la parte política y la económica en un partido político están tan taxativamente separadas, de entrada, no es creíble y es algo que no es cierto. Lógicamente existen órganos colegiados en los que hay muchos miembros que no forman parte del proceso de toma de decisiones, acompañan y poco más, pero el núcleo duro de gestión sabe mucho más de la gestión cotidiana que lo exclusivamente político. Y yo me quedo con eso. Efectivamente, sus respuestas se centraron mucho en asegurar que él no entraba en la contabilidad, que él se ocupaba de las labores políticas y por tanto desconocía absolutamente la gestión de esos fondos. Tú también sacabas a colación dos posturas muy diferenciadas en cuanto a la actitud ya de abogados, incluso de los propios magistrados. Hay quienes critican la dureza del interrogatorio, las preguntas comprometidas en algunos casos por parte de los letrados. Hay otros que incluso señalan una defensa por parte del titular de la sala hacia Mariano Rajoy, espetando a los abogados continuamente con improcedencia de preguntas y demás. ¿Cómo lo visteis vosotros? Yo por lo que he leído, porque no vi las declaraciones, he leído un poco. En relación a lo que tú decías, es que lo que no podemos entender es que la gente queramos que el testigo diga lo que nosotros queremos oír. Un testigo va a decir lo que él quiere decir. Teóricamente está obligado a decir la verdad, pero claro, con la declaración de Mariano Rajoy no se ha pretendido hacer justicia ni saber la verdad, no. Se ha pretendido hacer un juicio político, por eso yo cuando digo el titular mío, testigo imputado. Es decir, lo que tú decías, las preguntas de los abogados de la acusación eran muchísimas veces más dirigidas a un imputado, a uno que tú le estás acusando de algo, que no a una persona a la cual le estás preguntando si él sabe algo sobre un tema concreto que es el objeto del proceso, que como bien ha dicho José María, es que no estábamos hablando de los papeles de Bárcena ni mucho menos. Y el tribunal tiene toda la libertad en cualquier momento de declarar impertinente las preguntas que hacen los letrados. O sea, un letrado no tiene una patente de corso para preguntar lo que le dé la gana. Hay momentos que el tribunal, el presidente, debe decir, no conteste usted a esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver con el tema, porque no tiene nada que ver con el testigo, o porque es impertinente simplemente. Y yo por lo que he leído, insisto, se ha querido hacer un juicio político respecto del presidente e independientemente de lo que contestaran, Pedro Sánchez, Podemos y compañía, tenían que decir lo que tenían que decir, que dimita, que no sé, da igual, si es que da igual. Ahora vamos a las reacciones. Ha sido un juicio político. Desde el punto de vista del propio juicio. Claro. En un procedimiento, sobre todo a un testigo, le tienes que hacer preguntas relativas a lo que él conoce. No puedes hacer preguntas genéricas. En este caso, el abogado que vino a promover, el que viniera a testificar, Rajoy, tenía un grupo de preguntas que no eran preguntas elaboradas ni muchísimo menos. Eran preguntas genéricas, de tipo político, de tipo organizativo dentro del PP, pero que no venían a ir a la sustancia del asunto. Que es lo que, claro, Rajoy lo tiene relativamente sencillo. Es decir, yo eso no lo llevaba, no tengo ni idea de cómo se repartía el dinero, eso no me corresponde a mí dilucidarlo, porque para eso había un tesorero, para eso había un gerente, serán ellos los que tengan que decir cómo se llevaba eso. Yo, desde un punto de vista político, no me lo creo. Yo no es por ponerme aquí a defender a Rajoy. No me lo creo. No puede ser que un señor que era secretario general, que fue presidente, ministro y tal, que iba por la calle Génova, no se diera cuenta de todo el lío que había por ahí. Yo no me lo creo. Eso es una deducción política, porque o bien no te enterabas de nada, lo cual ya es grave, o bien lo sabías todo y estás aquí salvando balones como puedes. En cualquiera de los casos, este hombre de un punto de vista político no puede o debería de responder de su negligencia. Ahora, estamos en un procedimiento judicial, el procedimiento judicial está tasado. Aquí hay que ver si se ha cometido un delito concreto. ¿Usted tiene conocimiento de estos hechos? No. Pues se acabó. Ya no hay más preguntas. Y es que ya se dejaron hacer muchas. Me parece que se hicieron 150 preguntas. Bueno, fueron dos horas aproximadamente. Ya se le dejaron hacer muchas preguntas, porque si él dice que yo no lo sé, pues ya no. La siguiente pregunta, en cualquier otro juicio habría dicho el presidente que ha dicho que no lo sabe. Y si es falso lo que está diciendo, ahora es un procedimiento por su testimonio. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, la defensa de Bárcenas, que el señor Pablo Iglesias ha dicho que es que parecía que era el abogado de Rajoy. La defensa de Bárcenas lo que quiere es centrar el problema. No quiere que se haga un juicio paralelo sobre los papeles, porque es que su cliente está en este, en el de los papeles y en tres o cuatro más. Quiere centrar las cosas para que no se establezca un juicio paralelo y no se venga a enjuiciar previamente lo que tiene que ser visto en otro procedimiento. Luego, con toda la razón de este mundo, trataba de impedir aquellas preguntas que se escapaban de lo que era el proceso. Y el presidente, tres cuartos de lo mismo, porque no se está para perder el tiempo. Usted ha pedido, vamos, yo si yo soy presidente de la sala, soy todavía más duro que lo que fue ese presidente. Usted ha pedido a ese testigo, hágale preguntas sobre lo que él puede testificar. Pero no haga preguntas genéricas, porque no es el objeto de este proceso. Y ya lo digo, y todo eso con independencia, que yo creo que Rajoy tiene más responsabilidad de la que parece, aunque sea solamente responsabilidad política, pero no solamente, porque decimos, aunque responsabilidad política, o si fuese algo secundario, es que es el presidente del gobierno, la responsabilidad política probablemente sea más importante incluso que la que se le trata de achacar en este tipo de procedimientos. Yo no he visto los resúmenes, pero me he leído la transcripción de todas las preguntas y hay veintitantas o más a las que no responde absolutamente nada. Entiendo que el texto testigo Rajoy está obligado a decir la verdad, no se me quedó a mí el cuerpo así como muy claro que ahí se argumentara con la verdad, con el conocimiento, porque si esa es la verdad, la persona Rajoy es muy negligente, de no estar enterándose de lo que pasa siendo un dirigente que está dirigiendo una campaña, cuando en las campañas políticas de cara a unas elecciones lo básico es el presupuesto, porque es lo que te da opción a hacer una cosa o a hacer otra serie de ideas. Yo creo que estamos incurriendo en el mismo error que estamos analizando, perdón Antonio, estamos mezclando la responsabilidad política, la opinión personal con el procedimiento judicial. Es que es él lo que dice. Él responde que él no se entera de nada porque él solo se entera de lo político y que cuando le plantean una cuestión específica de economía, lo que hace es que se lava las manos y le pone el caso a Esperanza Aguirre. Quiero decir, fue clarísimo en ese sentido. Y luego tuvo, a mi modo de ver, algunas ciertas respuestas con un punto de chulería que a mí me pareció un poco coherente, ¿no? Es decir, pues le respondo a la gallega, no le voy a responder a la riojana. Pues bueno, entiendo yo que los riojanos se cambian un poco. Si en memoria no me falla fue el abogado quien le dijo, está usted respondiendo a la gallega y dijo, el hombre, no voy a responder a la riojana. No, no, eso le dijo. Es que la del abogado que hace la pregunta, la del testigo que contesta. Yo estoy hablando del testigo Rajoy. En cuanto a los abogados... No todas fueron genéricas y muchas fueron muy concretas y se declararon, el presidente decía no pertinente. Y por otro lado, el abogado de Bárcenas, tú lo has dicho, pues le cortaba el terreno. ¿Por qué? Porque trataría de defender a su defendido, que por cierto no estuvo en el juicio, que pensaba estar y a última hora se desistió el propio Bárcenas de presentarse allí, me supongo que por algo negociado para no salir en la foto. Dime una pregunta que se cae impertinente, que a tu juicio... Ahora mismo yo no me acuerdo la pregunta. Es que yo lo que estuve escuchando, que no escuché entero, pero escuché una buena parte. Yo te digo que le digo las preguntas impertinentes, es que no tenía nada que ver con el objeto de proceso, es que era normal. Hay muchas sobre los papeles... Y las preguntas en toda la vida suelen ir precedidas y finalizadas con un signo de interrogación, aunque sean entonación. Muchas de ellas serán afirmaciones y con una carga de acusación importante. Esto tampoco creo que no puede pasar desapercibido. Los juicios políticos se hacen en las comisiones de investigación correspondientes, en las Cortes Generales. Pero es cierto que, lógicamente, donde esté el presidente del gobierno, siempre a efectos de opinión pública va a tener un matiz de carácter político. Lo que he dicho desde el primer momento, y entendiendo que a nivel procesal, lógicamente, cuando un abogado fundamenta una pregunta en un tema que no es el objeto del juicio, o, por ejemplo, utiliza demasiado la prensa para fundamentar, pues posiblemente a nivel procesal no aporte nada. ¿Dónde cuestiono el comportamiento de Rajoy? Rajoy parece que en ningún momento tuvo la visión de que estaba proyectando a la opinión pública mensajes. Porque incluso cuando no sabes nada, hay maneras de responder adecuadamente las cosas que no sabes. Sobre aspectos de financiación, han hablado otras personas, si no del Partido Popular, sí de Alianza Popular como organización predecesora. Y perdón, Jesús, eso no es algo elogiable y de valorar, porque seguramente, si se hubiera ceñido Mariano Rajoy, lo primero, intervenir por videoconferencia, existía esa posibilidad. Y segunda, responder como hubieran hecho gran parte de los testigos, desconozco o no recuerdo. Habría una gran crítica popular. La respuesta yo creo que estaban absolutamente estudiadas, que no fue nada espontáneo. O sea, las respuestas que estaban ahí. Pues estudiar la respuesta, 150 preguntas durante dos horas. Las respuestas, para mí, eran respuestas perfectamente preparadas. Porque a Correa, no conocer a nadie, no conoce ni a Correa, no conoce al Bigote, no conoce a ninguno, los ha visto nunca, y si acaso, que es que estaban por allí en un meeting. Tú conoces personalmente a los proveedores del instituto donde trabajaban. Esa es otra de las palabras que a mí me llamó la atención respecto a Correa, con todos los negocios que ha hecho con el PP. Salió Correa del interrogatorio como un proveedor más. Ese es el concepto que deja Rajoy en las respuestas. Correa es un proveedor. Y deja entrever que en cierto momento él interviene para que deje de serlo. Porque algo, lógicamente, en un puesto de responsabilidad, pueden llegar muchas cosas a los oídos, posiblemente sin pruebas y demás, pero si se toma una atención o simplemente algo había oído, pero no le termine de prestar atención. Esa es una respuesta que viene. Os voy a plantear una reflexión más. Las redes sociales han ardido, los medios de comunicación, por supuesto, en cuanto a lo que ha significado históricamente incluso ver a un presidente del gobierno actual declarando en un juicio. Bien, volviendo a subrayar que lo hace en calidad de testigo, si hubiera sido responsable político de otro partido, ¿se estaría alabando el ejercicio de la democracia y la igualdad de la justicia de todos los ciudadanos? Todos los que están haciendo el contrario cuentan con ello. Yo a Mariano Rajoy le vi no como presidente del gobierno, por más que sea querida, que sea un ataque político, un juicio político contra el presidente del gobierno. Estaba como responsable de un partido político respecto del cual hay un procedimiento judicial para averiguar si estaba o no financiado ilegalmente. Él iba como un testigo, como un ciudadano más. Mariano Rajoy, a la sazón, hoy presidente del gobierno, pero que así es como no habría que verlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues como antes no sé quién ha dicho, que si el abogado de Bárcenas parece al abogado de Rajoy, oiga, y el abogado de Benítez de Lugo parece al abogado del PSOE, porque cuando estamos diciendo las preguntas eran puramente políticas, muchas de ellas. Bien, entremos en esa responsabilidad política y ya que hablamos también de hitos. Efectivamente es la primera vez que vemos a un presidente del gobierno en un tribunal declarando en calidad de testigo. Sin embargo, es la primera vez también que vemos como la oposición pide una dimisión y además a una altura, como es la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, por ir a declarar en calidad de testigo un procedimiento. Esto no había ocurrido jamás en la historia tampoco. Se ha hablado de imputaciones, de investigaciones, ha habido muchas leyes internas de los partidos apelando a esa transparencia que han prometido y además han querido transmitir esa certeza en que en cualquier cargo, una vez que estuviera investigado, dimitiría. Pero no por la declaración en calidad de testigo. Una cosa no es incompatible con la otra. Yo valoro muy positivamente que un presidente del gobierno en ejercicio vaya ante un tribunal de justicia. Pero no en calidad de presidente de gobierno. Por supuesto, no, no. Pero que podría haber tenido mecanismos para eludir esa situación, esa escenografía. Bueno, en otros países, habitual que un ministro en ejercicio, pues para, o bien relacionado con su propio oficio, como responsable público, como a título particular, como individuo que puede conocer unos hechos, pues en otros países es algo normal. Entonces yo creo que es un precedente en positivo. Se le quita relevancia, pero lógicamente todo acto que haga una persona de un nivel de responsabilidad política tiene matices políticos. Yo me reafirmo y confirmo que lo que se percibe a efectos de opinión pública es que fue, a lo mejor es la expresión de muy gallego, no resolvió nada y tiraba balones fuera demasiado, demasiado, demasiado expresamente. Entonces, eso en un contexto político, la oposición es lógico que lo aproveche. Y eso no es un poco contradictorio, ¿no resolvía o concretamente echaba balones fuera? Porque de hecho dirigió mensajes claros a Esperanza Aguirre, quiero decir, mayor concreción. Yo insisto, es que se quería que contestaran cosas determinadas que él no contestaba, con lo cual se le ataca también por ahí. Yo no escuché al presidente del tribunal llamándole la atención para que contestaran las preguntas. Él contestaba, cuando un testigo contesta con evasivas y eso queda palmario, el tribunal le dice, usted está obligado a decir la verdad, usted conteste a lo que le están preguntando y conteste de una forma que sea precisa. Si la pregunta es sobre el color del autobús, no me diga usted que en Antártida hace mucho frío. Eso es así. Sin embargo, yo no vi al presidente del tribunal que le llamara la atención en ese sentido. En algún caso, en un par de casos, sí le hizo alguna precisión en ese sentido. Leve, pero sí hubo. Un par de ellas no recuerdo ahora mismo. Para que aclarara el... Pero no decir usted está contestando con evasivas. Eso no es exactamente con esa expresión, no. Pero en el análisis político este externo ya, digamos, pues el hecho de que un presidente del gobierno, aunque sea como ciudadano, como vaya como testigo, como ciudadano responsable de un partido político, tampoco es como un ciudadano normal y corriente, ¿no? Que está dirigiendo una campaña, una campaña política determinada, esté en un tribunal e incluso sea tratado de una manera preferencial, lo cual simbólicamente te da ya una idea de que no todos nos sentamos igual delante de la justicia, a mí me parece que cualquier responsable político y todos han opinado, ¿no? Entonces, no solo pidiendo la dimisión, yo creo que el paso... Han dado un paso más, ¿no? De hecho, los responsables de los dos partidos mayoritarios de la oposición, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dicen que hablan con frecuencia, lo escucha hoy, es decir, directamente de su boca, ¿no? Y que, además de pedir su comparecencia en las cortes, no se sabe para cuándo, para que se explique a partir de estas declaraciones, ya no están en pedir la dimisión, sino en echar cuentas para ver cómo sacan al Partido Popular del Gobierno. Hombre, Podemos ha declarado seguir adelante con su intención de presentar la moción de censura. A mí me gustaría aclarar que lo que ha hecho Rajoy no lo hizo otro presidente del Gobierno hace unos años, cuando temas como Maltesa, Timesport, Elgal, se enteraba de las cosas por los periódicos. Bueno, nos tenemos que ir hablando, por cierto, de prensa, publicidad, ya saben, binomio inseparable, volvemos unos minutos, hasta ahora.